La matanza de Tiananmen En la madrugada del 4 de junio de 1989, cientos, quizás miles de manifestantes fueron asesinados por las tropas del ejército popular chino en las inmediaciones de la plaza Tiananmen de Beijing que había sido despejada poco antes a punta de bayoneta y con el apoyo de tanques. Las protestas que culminaron con estos incidentes habían comenzado mucho antes, a mediados de abril de ese año lideradas principalmente por estudiantes, docentes e intelectuales de varias universidades de la capital chino. Provinientes de todas partes de Pekín, de las afueras de la capital, de provincia Esta vez no solo los estudiantes piden la libertad, sino todas las clases de la sociedad y todas las capas de la población. El movimiento de los estudiantes se ha ampliado a tal punto que toma actualmente una dimensión indescriptible. Cuando se desató la represión en Tiananmen, muchos estudiantes acampaban allí desde hacía casi dos meses y aseguraban que su intención no era derrocar al partido, sino demandar una dirigencia menos corrupta. Este era uno de los principales reclamos de los manifestantes, que provenían de diferentes grupos y respondían a una agenda variada e incluso contradictoria, desde intelectuales que protestaban contra la corrupción gubernamental a trabajadores que pensaban que las reformas económicas en China habían ido demasiado lejos y que la inflación y el desempleo estaban amenazando su subsistencia. El imperio del comercio privado, el mercado libre, aquí se consume lo que no se encuentra en ninguna otra parte. El otro lado de la medalla es la inflación 40% de alza el año pasado, después de 30 años de estabilidad. Existen igualmente los abandonados, que desde hace algunos años llegan por millones. Uno de los disparadores de la revuelta fue la muerte de Hu Yao Bang, un líder reformista del partido, aburrida el 15 de abril de 1989 y hasta entonces, candidato a suceder a Deng Xiaoping. Ese día y los siguientes, grupos de manifestantes comenzaron a congregarse en el monumento a los héroes del pueblo para rendir homenaje a Yao Bang, mientras otros lo hicieron frente al Congreso del Pueblo y la sede del gobierno. El estado de deliberación, seguido con alarma por las autoridades, no decayó en los días siguientes, en los que hubo marchas multitudinarias y choques menores con la policía frente a los edificios gubernamentales. La protesta, mantenida por los estudiantes y apoyada por muchos ciudadanos de diversa extracción, seguía teniendo como eje una mezcla difusa de reclamos económicos y políticos y los que predominaban rechazo del autoritarismo atribuido al gobierno y al partido. Los pedidos de los manifestantes de dialogar con representantes del gobierno no fueron aceptados. Los líderes del Partido Comunista Chino no veían interlocutores válidos en una revuelta que desbordaba las agrupaciones estudiantiles y sindicales orgánicas. Nadie sabe cuántos manifestantes desfilan en las calles de Pekín, bloqueando la circulación y perturbando la visita de Mikhail Gorbachev. Las estimaciones son más de un millón de personas, unidos por las mismas esperanzas y la misma emoción. El 13 de mayo, dos días antes de una visita de Estado del presidente soviético Mikhail Gorbachev, los estudiantes, apostados en Tiananmen, iniciaron una huelga de hambre que logró una amplia cobertura de los medios internacionales, llegados para cubrir la visita del líder ruso. En el lugar, hay cerca de 3.000 estudiantes en huelga de hambre, y esta mañana eran evidentes los primeros síntomas de desfallecimiento. El 19 de mayo, el secretario general del Partido Comunista Chino, Zhao Ziyang, favorable a los reclamos, fue a la plaza y arengó a los estudiantes, lo que le valió la inmediata remoción y arresto. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, había anticipado en un análisis reservado sobre el contexto socioeconómico chino ya en febrero de 1989, la posibilidad de una crisis político-económica liderada por estudiantes, con foco en la corrupción gubernamental, y en la que el reformista Zhao Ziyang, podía convertirse en chivo expiatorio, como puede verse en documentos desclasificados. Fue un anticipo de lo que realmente ocurrió. Estados Unidos desconfiaba del primer ministro Li Peng, y creía que la figura que podría abrir a China al mundo era Deng Xiaoping. El 20 de mayo, el gobierno chino declaró la ley marcial, pero los estudiantes continuaron desafiando esa y otras medidas destinadas a contener una protesta que las autoridades chinas creían que terminaría agotándose por sí solas. Sin embargo, no fue así, y hubo posiciones divididas en el gobierno acerca de cómo tratar con los manifestantes. Prevaleció la opinión de la vieja guardia del partido, que ordenó reprimir, temeroso de que Estados Unidos y el liberalismo burgués, aprovecharon la revuelta para torcer el rumbo de la revolución. Por primera vez se habla de arrestos o manifestantes, se sabe que existen cerca de 12. Sin embargo, Estados Unidos estaba mucho más preocupado por mantener los lazos que venía cultivando en secreto con las fuerzas armadas chinas, aprovechando la necesidad de estas de modernizarse y mantener el balance de poder regional en Asia. Era una manera de debilitar a la Unión Soviética. Una prueba de esto es otro documento reservado del Departamento de Estado que el 26 de junio de 1989, 20 días después de la masacre y antes de la visita secreta del entonces consejero de Seguridad Nacional, Ben Skowcroft, y el subsecretario de Estado, Lawrence Eagleburger, a Beijing, habla de la necesidad de mantener las buenas relaciones con China y de la creciente amistad entre ambos países. Un objetivo estratégico para frenar a la Unión Soviética y evitar, asimismo, que prosperaran los lazos entre las dos naciones comunistas, por lo que sugiere que la represión de Tiananmen se considere un asunto interno chino. Esto pese a las protestas formales que el Congreso estadounidense y el gobierno de George Bush padre habían formulado públicamente. Lo ocurrido en Tiananmen dañó la imagen que el Partido Comunista Chino tenía en Occidente incluso entre grupos y sectores políticos de izquierda. Nunca se sabrá con exactitud la cantidad de muertes que se produjeron en la plaza, pero la herida de este episodio aún persiste en la memoria colectiva china. ¡Azulamodos! ¡Azulamodos! ¿Qué imagen esta última, la de un hombre frente a un tanque? Que además, yo inicio a esto de la comunicación global y la aparición pública fuerte de la CNN fue la imagen esta de un hombre frente a un tanque. Se dice que no se sabe quién es ese hombre, o por lo menos es lo que hasta ahora nadie puede develar, que la figura, la persona que estaba ahí frente a los tanques. Por el otro lado, el otro gran evento de las CNN, fue ese mismo año, también se van a cumplir 20 años, la caída del muro de Berlín. Hay muchas preguntas, obviamente, sobre lo que pasó en China en ese momento. En primer lugar, aclaremos que la postura oficial china, o sea, en la postura oficial china, se denomina a lo que pasó ahí los incidentes del 4 de junio. También es verdad que cuando uno el 4 de junio ingresaba en la agencia de noticias china, que está por internet, en castellano, en francés, en inglés, o el diario del pueblo también de China, no había ninguna palabra respecto de lo que había pasado, porque todavía no se sabe cuánta gente murió, y además el análisis de lo sucedido es bastante controvertido. ¿Fue realmente un movimiento contrarrevolucionario, como sostenían y sostienen hasta el día de hoy los dirigentes chinos? Y en todo caso, ¿contrarrevolucionario qué significa? Para los términos de la época, seguramente implicaba que querían instaurar el capitalismo, pero eso fue justamente lo que hicieron los propios dirigentes chinos. O fue tal vez un manejo interno que tiene que ver con purgas en el poder. El tema de la corrupción aparece en el informe como algo central. Todos los que hacen negocios con China sostienen que el tema de la corrupción es fundamental para hacer negocios con China. Ya en ese momento los estudiantes, y no solamente los estudiantes, denunciaban que había habido casos de corrupción. Y además aparece una figura emblemática en el informe, Teng Xiaoping, esa persona bajita que veíamos. Emblemática porque fue purgado dos veces en el poder en China. Esto es algo que pasó muchas veces en China con muchos personajes importantes de la revolución, aquellos que acompañaron a Mao Zedong. Purgados, llevados al ostracismo, volvían al poder. Purgados otra vez como era el caso de Teng Xiaoping, que volvió al poder y ahora es considerado la persona clave de las reformas introducidas en China. Por lo tanto hay muchas preguntas respecto de lo que pasa en el poder, esto es la elite política, de lo que pasa con los estudiantes y los trabajadores. Hay muchos movimientos sociales en China todavía, por ejemplo con el tema de las condiciones laborales. Hay trabajo semi-esclavo, en China hay muchas denuncias al respecto y hay movimientos sociales efervescentes que realizan huelgas también respecto de las condiciones de trabajo. Y lo otro obviamente que tiene que ver con esta relación compleja entre Estados Unidos y China. Durante unos años después de la Revolución Popular en 1949, Estados Unidos no reconoció a la República Popular, reconocía a Taiwán. Después cuando reconoció a la República Popular China, reconstruyó una alianza o construyó una alianza en contra de la Unión Soviética. Aquellos famosos viajes de Nixon a China, la política diplomática del ping-pong como se la llamaba en ese momento. Pero después en la alianza en contra de la Unión Soviética, en la alianza de Estados Unidos con China, ya desaparecida la Unión Soviética. Un gigante de esto no cabe la menor duda. Raúl de la Torre les ha hablado mucho en este programa sobre el tema de la economía en China y esto, lo que pasó hace 20 años sin lugar a dudas, lo seguiremos analizando a medida que transcurran los hechos, que sepamos más cosas y que tal vez escriba de otra manera la historia. Gracias. 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 Gracias.